La Escuela del Brujo y Cavernas siguen sin poder reanudar lecciones luego de la tormenta tropical Nate. La que regresó este lunes fue la Escuela de Zaragoza en Río Nuevo, pero el peligro que corren los estudiantes es notorio y así lo deja claro este video. La Escuela de Zaragoza el día de hoy reinicia clases, la directora se comprometió, a pesar de que el acceso está muy complicado, muy difícil por Santa Lucía, y ya hoy se reinició. El tema del Brujo es un tema que estamos muy preocupados, tanto el alcalde como nosotros como Ministerio de Educación Pública, porque el acceso está muy complicado, es un trayecto muy grande que no existe, sería hacer un camino nuevo. Las zonas por donde tienen que pasar los niños tienen muchos riesgos, mismos que se toman con el deseo de estudiar y completar el año lectivo. Estas imágenes también corresponden a la zona del Brujo, donde la destrucción queda en evidencia. La supervisión del circuito 02, los docentes y la dirección regional tomaron algunas decisiones como plan de contingencia para los estudiantes en estas zonas afectadas. Un contacto con Libros para Todos, que es una empresa que nos va a ahorrar libros para todos los centros educativos que tuvieron alguna problemática. Entonces vamos a garantizarnos de que esos estudiantes tengan libros de texto con guías orientadas para facilitar que ellos puedan complementar junto con sus padres de familia o en núcleos, terminar, desarrollar bien los contenidos que aún no se han podido abarcar durante este año. También tenemos la posibilidad de que el director, en este caso don Roberto y don Rodolfo, puedan facilitar documentos, prácticas, repasos. Los centros educativos del sector del Cerro de la Muerte trabajan con normalidad desde la semana anterior.